hola amigos de texetera hoy tenemos el moto g30 en exclusiva recuerden que después de todos los cambios que moto g ha tenido como franquicia pues era apenas lógico tenerlo acá en texetera esta es la caja está bien interesante lo que podemos ver a priori es que trae una cámara de 64 megapíxeles que es una configuración de cuatro cámaras traseras una pantalla de 6.5 max vision viene en dos colores en este caso el color se llama gris tornasol y además tiene 128 gigabytes de rom o capacidad y 4 de ram ahí es donde posiblemente nos estamos quedando cortos pero vamos a ver qué sorpresas hay dentro y ahora vamos a abrir la caja efectivamente miren el primerísimo primer protagonista está aquí vamos a sacarlo y nótese esta configuración de las cuatro cámaras es bastante hermosa aquí está el lector de huella tenemos entrada para corriente y sincronización de datos usb tipo c y aquí tenemos el parlante mono algo importante tenemos la entrada de 3.5 para los audífonos el botón de encendido subir y bajar el volumen y aquí un botón para google asistant próximamente estaremos probando estas cámaras ojalá que no tengamos precisamente esa configuración de cámara tipo sticker o calcomanía porque nos daría un poco de pues nos pesaría porque cuatro cámaras son cuatro cámaras y ojalá podamos sacarles el máximo provecho vamos a ver qué más hay dentro de la caja bueno tenemos el manual en idioma local como lo pueden ver donde se especifica la configuración de las cámaras pueden ver acá que hay un ultra gran angular de 64 una cámara principal que básicamente es de 8 megapíxeles una de profundidad de 2 megapíxeles y el macro también de 2 megapíxeles esos dos son los que más nos preocupan la de profundidad y el macro el sensor de huellas como ya lo hemos dicho la configuración de los botones el altavoz y el altavoz y en este lado como podemos ver si le quitamos el bumper que además viene incluido en la aperta lo cual es buenísimo y tiene una textura muy chévere aquí podemos ver este gris como tornasolado muy interesante y aquí está la bahía de entrada para la sim y vamos a ver si trae una dos o tres y también si efectivamente pues tenemos la opción de ampliar la memoria usando una micro sd aquí se van a aclarar todas nuestras dudas y efectivamente una nano sim y esta bahía que es mixta para entrada micro sd o otra nano sim bueno vamos a ver qué más hay en la caja la información legal carga rápida de 20 watts la entrada de aquí la vamos a ver usb c a usb a y básicamente eso fue todo amigos la saco porque siempre me preguntan si fue que se me olvidó algo y ahí detrás estaban unos audífonos pues no miren estos son los contenidos de la caja y próximamente les vamos a estar contando un poco más sobre el moto g30 que como ustedes saben pues la marca cambio realmente la configuración de los nombres antes teníamos moto g light power power light teníamos el play teníamos el plus y ahora cambiamos a una configuración mucho más fácil de entender en donde el número nos da la idea de qué tan poderoso es en otras regiones en otras regiones tienen el moto g10 este es el moto g30 y sabemos que el papá de los juguetes es el moto g100 que seguramente próximamente tendremos en texetera y ya les vamos a contar cómo nos va en la experiencia de uso con este moto g30 a muchos el diseño no les emociona les parece que aunque está muy en línea con el resto de los moto g que hemos tenido en el mercado esperaban algo más novedoso más tipo 2021 porque recuerden que otras marcas como xiaomi como el mismo opo como vivo e inclusive nokia están enfrentados a capa y esta y espada por la gama media de entrada y en general por esa gama media media alta media premium del mercado así que próximamente lo vamos a estar probando y les contaremos si es un digno contendiente de esas marcas ahora bien dado que el moto g30 tiene una batería inmensa de 5000 miliamperios hora y trae un cargador de 20 vatios vamos a ver cuánto pesa que esa es la pregunta que todos están haciendo 222 gramos con el bumper efectivamente y ahora otra de las preguntas que todo el mundo se hace es cómo funciona lo de la carga cuando no tengo este moto power que viene incluido lo vamos a conectar acá a un usb de 3.1 y vamos a ver fíjense aquí está cargando bastante rápido lo cual es bueno quiere decir que si ustedes usan el cargador incluido de 20 vatios pues el resultado va a ser inclusive aún mejor bueno y mientras los cargamos lo estamos encendiendo fíjense aquí se ve el batwing de fondo bastante hermoso en un azul con fondo negro y el logo de android que por cierto viene con la versión 11 y este es el tradicional hello moto que siempre encontramos antes de configurar los teléfonos desde hace varios años bueno como pueden ver si hay algunos cambios entre la versión anterior y esta del moto g en este caso el moto g30 y tenemos el moto g9 power fíjense que la configuración de las cámaras aunque son cuatro los dos son quad cámara cambia un poco también a nivel de color y en este caso tenemos la muesca o el notch que es un point hole aquí y en el caso del moto g30 tenemos el notch aquí centrado pero seguimos teniendo unos bordes un poco regordetes y un cuerpo bastante ancho debido a esa batería tan grande que tiene el moto g30 aunque el power g9 tenía 6000 mAh se nota que el cuerpo es mucho más grande pero esa podría ser una queja de algunos de los usuarios que hemos visto en redes sociales en donde estaban pidiendo un diseño renovado y de alguna forma pues la marca continuó con la misma línea a mí en lo personal no me molesta pero hay algunos que han puesto el grito en el cielo como pueden ver está bien o sea las gráficas no están a lo máximo y aquí hay un tema y es la forma de coger el smartphone porque podemos estar ahogando el sonido como pueden ver así que hay que tener cuidado también pueden percibir un poco de sonido o sea en general la máquina aguanta dice que este juego tiene un consumo de gráficas importante y aunque no están al máximo pues efectivamente se siente uno que otro lag pero no es tan grave o sea es jugable y de nuevo la máquina se está moviendo acá por ejemplo puse mal el agarre y perdí un poco de sonido pero no está nada mal bueno y ahora vamos a probar el apartado multimedia del moto g30 sonido pantalla ángulo de visión aunque no es el mejor sonido recordemos que esto es una gama media así que cumple su función hay que hacer algunos sacrificios para que nos acompañe a nivel de las cámaras aunque motorola ha mejorado bastante y esta vez incluyó un sensor principal de 64 megapíxeles que es bastante con night vision y un gran angular de 8 megapíxeles también incluyó dos cámaras que están o bueno dos sensores que son bastante parecidos el de 2 megapíxeles del macro y otro de 2 megapíxeles también de profundidad los resultados son interesantes pero hay momentos en los cuales simplemente se siente que esas dos últimas cámaras podrían haberse obviado y podríamos incluir un tele por ejemplo lo cual habría sido fantástico entonces aquí vamos a ver algunas fotos esta fue en modo nocturno donde el resultado está bien no es nada nada fuera de lo normal nada para enloquecerse pero aquí por ejemplo ya empieza a llegar el ruido lo mismo acá donde llega la luz aquí ya podemos percibir que hay algo de ruido entonces le cuesta un poco la fotografía nocturna no es el mejor para esto pero suele pasar con los gama media también a veces el procesador se siente que está en el ese momento de procesar la información y demás pero se logran fotos interesantes en algunos momentos cuando uno hace clic por ejemplo acá se demoró tanto que la foto quedó corrida aquí podemos ver los resultados son normalitos el macro funciona pero no es una maravilla por eso yo hablo que o bien el macro o el sensor de profundidad parecen cámaras de stickers entonces hubiera preferido uno solo y un buen tele a nivel de los colores no son los más vívidos y como pueden ver la contraluz le cuesta un poco aquí estamos viendo un poco de la estabilización no es la mejor pero bueno hace un esfuerzo aquí nuevamente el macro y aquí podemos ver un aquí vamos a probar un poco la cámara del moto g30 como pueden ver cambia ligeramente el color en la medida en que yo cambio el lente y cuando hay macro vamos a probar qué tan bueno es el macro por ejemplo nos vamos a deducar y efectivamente aquí podríamos tomar una foto en la cual estoy destacando primero la reja y ahora lo que estoy destacando es el fondo es interesante no desmerece pero no es un smartphone que el usuario vaya a comprar por la cámara entonces es un digno sucesor de los moto g si lo es recuerden que no es el más alto para eso existe el moto g100 podrían haber mejorado algunas cosas efectivamente podrían mejorar por ejemplo el diseño un poco grueso se ve muy 2019 también tiene mucho plástico los ángulos de visión como pueden ver no son los mejores también el audio suena un poco metálico pero la batería es un hit además fíjense que trae android vainilla lo cual quiere decir que no trae un montón de bloatware o aplicaciones precargadas que aún no lo aburren y además trae las moto acciones por ejemplo para cargar la cámara cuando uno necesita tomar una foto rápida ahí pueden ver un poquito el lag que tiene pero no es nada grave o sea hay que hacer algunos compromisos en esta gama y no es nada que uno diga oiga me voy a cortar las venas porque hice esta compra y no me gustó no seguramente la mayoría les va a gustar entonces pues lo único que les recomendamos es que comparen esta oferta con la de otros de los gigantes de la gama media en el mercado como xiaomi como vivo y como el mismo opo que está llegando por estas latitudes antes de proceder a comprar este también no dejen por fuera si tienen un poco más de presupuesto el moto g 100 que es el papá de los juguetes que seguramente vamos a estar revisando más adelante en texetera.co chau